Este es el panorama en los estantes de varias tiendas y supermercados de Bogotá. Normalmente se han pedido 20, 30 bolsas diarias y llegar alrededor de 8 o 7. No está llegando, no hay. Están trayendo pero por unidades, por bolsas. Antes dejaba 120 bolsas, ahora dejan 10, 20 bolsas, nada más. Los consumidores de leche se quejan ante la escasez del producto. He buscado y hasta ahora llegó acá a la tienda. Yo la consigo muy cerca a la casa en una tienda y no hay de la que yo siempre llevo. Según Gonzalo Maldonado, presidente de la Cámara de la Leche de Fedegán, el desabastecimiento se debe al invierno. Los ganaderos han tenido que moverse un poco y eso ha dificultado básicamente que las plantas consigan la leche. Es un tema como de logística más bien. Entre tanto el gobierno sostiene que no hay ni escasez ni desabastecimiento de leche. Los pasteurizadores y los comercializadores tendrán que surtirse en otros mercados que no son los tradicionales. Las complicaciones presentadas en varias carreteras del país también han afectado la distribución normal de la leche según Fedegán.